Quiero comenzar. Bueno, primero, una noticia que acaba de salir hace algunos minutos. Veíamos cómo desde el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la dictadura se ha hablado de una nueva alternativa para el tratamiento del COVID-19. La verdad es que siguen manejando esto como si fuera un juego. Estuvimos hablando de cualquier árbitro electoral cuando vemos que desde el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la dictadura anuncian el uso del aceite de malojillo, de todas las bondades del aceite de malojillo para el tratamiento del COVID-19. La verdad es que si sumamos el aceite de malojillo a las goticas de Prevencovid que Carlos Alvarado y en Cusur, el Ministerio de Salud, anunciaba como tratamiento, esta es la oferta terapéutica o el negocio que hay detrás de todo esto. No me extraña que dentro de poco veamos que Venezuela está comprando aceite de malojillo a Cuba, al igual que hace Carlos Alvarado al ofertar formalmente como parte de la terapéutica médica goticas de Prevencovid. Coloca una gotica de Prevencovid bajo la lengua o aceite de malojillo en la mollerita o en la frente para curar el COVID. La verdad es que son acciones que demuestran la impericia, la irresponsabilidad, el manejo irresponsable y cómo intentaba analizar la dictadura. Un tema tan serio, tan complejo y tan mal manejado por la dictadura como ha sido el tema del COVID-19. Queremos comenzar este encuentro con los medios y con quienes nos ven por las redes sociales hablando en primer lugar de lo que es la capacidad hospitalaria en nuestro país. Como ustedes bien saben, desde un principio nosotros hemos alertado sobre las cifras erradas, sobre las mentiras que da o que ha dado Nicolás Maduro en torno a la capacidad hospitalaria de Venezuela. En ese particular, para este momento podemos confirmar que a pesar de que es una decisión errada, nosotros hemos venido diciendo que no tiene ningún sentido la hospitalización de los pacientes asintomáticos. Hoy en Caracas hay 80% de ocupación de los hoteles en la ciudad capital. Eso quiere decir que hasta la capacidad hotelera que ellos están utilizando para hospitalizar pacientes está llegando a su colapso. Esto va a ser similar, como van a ver en las siguientes láminas, a lo que está ocurriendo en la estructura hospitalaria de nuestro país. Si podemos, por favor, pasar la primera lámina de la presentación para que puedan ver los medios de comunicación. Ok, acá vamos a hablar primero de la tasa de ocupación de las emergencias. ¿Por qué de las emergencias? Los pacientes COVID, debo recordarles que afortunadamente el 80 al 85% de los pacientes COVID no requieren atención hospitalaria. Es decir, son personas que pueden quedarse en su casa, que van a tener desde síntomas muy leves hasta ningún síntoma. Son personas que no requerirán atención hospitalaria. El primer paciente o el primer lote de pacientes que es probablemente o estadísticamente un 15% va a acudir a nuestras emergencias. Esta es la importancia de tener un control y una estadística sobre la ocupación de las emergencias. Hoy a nivel nacional nuestras emergencias se encuentran más de la mitad ocupada o colapsada. Es decir, más del 52% de las emergencias a nivel nacional hoy no tienen cómo atender, advergar, hospitalizar algún paciente con COVID-19. Vamos revisando casos particulares como ven en este mapa. Los que están conectados con las redes no lo pueden ver en este momento, pero en el caso de los Magallanes de Catia en la ciudad capital, 89% de ocupación de la emergencia. Abro un paréntesis. El hospital Magallanes de Catia sigue atendiendo pacientes con infartos, pacientes con heridas de armas de fuego, pacientes con heridas armas blancas, pacientes con distintas patologías. Pero ya en este momento el 89% de su capacidad de la emergencia está colapsada. El hospital Miguel Pérez Carreño, uno de los hospitales más grandes de la capital, tiene 100% de ocupación de su terapia intensiva. El hospital Vargas de Caracas totalmente colapsaba ya la emergencia de lo que serían otros de los grandes hospitales de la capital de la república. El hospital universitario de Maracaibo nuevamente colapsa su emergencia con un aumento otra vez sustancial del número de casos que requieren atención hospitalaria. Hospital Central de San Cristóbal, 94%, Patricio Peñuel, 92%, Luis Razzetti en el estado de Anzúaten y 92%, 93%. Y aquí abro otro paréntesis, alarmante y es nuestra responsabilidad alertar sobre lo que ocurre en el oriente del país. El aumento acelerado de las tasas de contagio en el oriente de Venezuela, donde además en muchos de estos hospitales ya se acabaron ese instrumento de la prueba rápida. Y aquí donde la prueba rápida cobra una particularidad y potencia. En un país donde, insisto, somos el país que menos prueba tipo PCR hace en América Latina, donde usted debe esperar 10 días en Caracas, 15 o 20 días en el interior del país. Grafico esto. Si usted está en el estado de Monagas y le hacen una prueba PCR, usted dentro de 15 días va a recibir el resultado. Esto hace que la lógica que ha funcionado en los países asiáticos para controlar la curva, como es el tema del diagnóstico temprano con el aislamiento temprano y la trazabilidad del paciente, se pierda. Porque si usted va a saber si estuvo positivo en 15 días, es casi imposible que usted pueda hacer un rastreo o un aislamiento efectivo 15 días esperando y esto evidentemente aumenta la tasa de contagio. En este escenario caótico, que es el escenario de Venezuela, producto del mal manejo de Nicolás Maduro, es donde cobran algún tipo de importancia la prueba rápida. Porque con esta prueba rápida, por lo menos, se puede hacer un traseo y un aislamiento a los pacientes que tengan síntomas y que tengan esta prueba rápida positiva. A esta hora, en el estado de Monaga, como nos decían hace un minuto algunos médicos residentes y enfermeras, no hay ya pruebas rápidas para aplicar a los pacientes con casos sospechosos. El Hospital Tarnoales Balsa, 69% de ocupación. El Hospital Pablo Acosta aquí, 89% de ocupación. Esto que están viendo es la ocupación en este momento de lo que serían las emergencias. Hospital Villanueva Santaella, en Los Teques, 65% de ocupación. Domingo Luciani, en la Ciudad Capital. Otro de los grandes hospitales de Caracas, totalmente colapsado. Esto nos lleva a la información que dábamos hace un par de días por las redes sociales, que es el colapso de la capacidad hospitalaria para COVID-19 en la Ciudad Capital. El Hospital Patricio Alcalá, 100%. Manuel Núñez, Tomar, 95%. Rúñiz y Páez, 100%. Y Ullapar, en el estado de Bolívar, también 100% de ocupación. Estas son las emergencias, insisto, que dan atención a ese 15, 12, 15% de pacientes que van a requerir algún tipo de intervención médica para contrarrestar lo que serían las complicaciones o los síntomas del COVID. Aprovecho este espacio en las redes sociales y con los medios de comunicación para reiterarle a los venezolanos lo que usted debe y puede hacer. Si usted tiene algún síntoma del COVID-19, síntomas leves, usted tiene fiebre, puede tomar cualquier antipirético, cualquiera de los conocidos comercialmente, acetaminosein, ibuprofeno, para bajar o disminuir la fiebre. Si usted tiene dolores musculares, puede tomar cualquier de algunos de estos medicamentos antigripales. No hay ningún tipo de contraindicación. Usted debe perder las alarmas, decirlo coloquialmente, cuando comienza a tener algún síntoma respiratorio. Aquí es complicado porque usted a lo mejor puede definir un síntoma respiratorio, pero usted conoce su cuerpo y que usted empieza a sentir que se le dificulta o que empieza a ser consciente de su respiración cuando usted está haciendo un ejercicio o alguna actividad normal que le pueda respirar, es donde usted debe acudir al médico. Este comentario lo hago por esa decisión además desacertada e inoportuna y fuera de los estándares médicos como la que ha tomado Nicolás Maduro de hospitalizar a todos los pacientes con COVID-19. Esto además, como hemos visto en distintas ocasiones, produce una judicialización de la pandemia. Hoy el venezolano tiene más miedo del régimen que del COVID-19. Tiene más miedo de decir tengo fiebre, puedo tener COVID porque sabe que eso significa el SEBIN, el FAE, que lo lleven por un hotel hacinado, que usted esté bien, pero como tiene que esperar 15 días en un hotel para recibir el resultado de la prueba, usted se enferme en un hotel o usted que está sano de su casa, vayan y lo coloquen en un lugar hacinado sin condiciones a pasar trabajo y que usted pueda adquirir el COVID-19. Aquí también, en este mismo orden de idea, debemos recordar las mentiras de Nicolás Maduro. Nicolás Maduro anunciaba que tenía 27.000 camas. Aquí vemos el colapso de los hospitales más grandes de nuestro país y además ni siquiera son buenos para sus propias mentiras. Anunciaron el 15 de julio ese supuesto hospital de campaña en el Poliedro de Caracas. Casi 15 días después, finalizando julio, todavía no se ha hecho efectivo ese hospital de campaña de emergencia en el Poliedro de Caracas. 15 días para poner unas camas o para habilitar un espacio pequeño como es el Poliedro de Caracas. Un punto sencillo de comparación, el hospital que hiciera a los chinos para 10.000 personas en tan solo 10 días. Hoy Nicolás Maduro, 15 días después, seguro que con unas facturas multimillonarias, con nuevos millonarios, con nuevos ricos, apostilla y expensa a la salud venezolana, anuncia hace 15 días un hospital de campaña que demuestra que era mentira que había 27.000 camas. Porque si había 27.000 camas a nivel nacional, ¿para qué tienes que construir un hospital de campaña en la ciudad de Caracas si tenías 27.000 camas disponibles para todos los venezolanos? Demuestra que sigue mintiendo y demuestra que además de esto, seguro saldrá otro negocio de eso que le cuesta la vida a los venezolanos. Siguiente lámina y mucho más grave es la ocupación de las terapias intensivas. A nivel nacional de nuestro país, en este momento se encuentran ocupados el 62% de las terapias intensivas a nivel nacional. Acá, mucho más preocupante, debo decir que a nivel nacional, en los grandes hospitales de nuestro país tan solo hay 133 ventiladores. A nivel nacional no llegamos a 300 ventiladores entre públicos y privados. Veíamos con indignación y con preocupación como Nicolás Maduro. En vez de invertir, de traer ventiladores en estos cuatro meses, no ha llegado un ventilador nuevo por parte de la dictadura. En vez de invertir en ventiladores, deciden comprar máquinas electorales. Están haciendo las negociaciones para comprar máquinas de votación y no para comprar las máquinas que salven vida a los venezolanos. Prefieren comprar máquinas para mantener el poder, para hacer realidad un fraude, una mentira, destruir la democracia y no comprar máquinas para que puedan vivir hombres y mujeres, para que puedan vivir sus abuelos, mis abuelos y nuestros padres en Venezuela si requieren o ameritan una cama de terapia intensiva o ser intubado producto de una complicación del COVID-19. Hospital Vargas de Caracas, 60% de ocupación. Hospital Central de Maracay, 100% de ocupación. Rarrobares Balsa, 50%. Manuel Lui Estobar, 100%. Luis Raceti, 100%. Y aquí vuelvo con la angustia del oriente de nuestro país, el aumento acelerado de casos en Sucre, Monagas, Anzuategui y el estado de Bolívar que denota o viene a notar un aumento de la tasa de contagio, un aumento del número de pacientes que requerirán atención hospitalaria y sin duda una no capacidad o una falta de capacidad en los hospitales de nuestro país. Hospital Van Grinke en el estado Palcón, 100% de ocupación. Calle Sierra, 100% de ocupación. Agustín Subillaca, que es un hospital pediátrico, 100% de ocupación. Hospital Universitario de Maracaibo, 100% de ocupación. Hospital General del Sur, 78% de ocupación. También en el estado de Zulia. Hospital Central de San Cristóbal, 50% de ocupación. Este muestreo les permite a ustedes, quienes nos ven, evidenciar y ver el colapso de la infraestructura hospitalaria. Es decir, esas 1.200 camas de la que hablaba Jorge Rodríguez de terapia intensiva son mentiras. No existen. Hoy no hay camas de terapia intensiva en su totalidad disponible para los venezolanos. Aquí está la prueba. Aquí está la evidencia. Jorge Rodríguez hablaba de más de 600 camas en los CDI que no existen. Insisto, sus mentiras, ese juego de mentira politiquero pone en riesgo la salud y la vida de los venezolanos. Un venezolano que ya hoy le da miedo decir yo tengo COVID y soy reiterativo en esto porque un venezolano con miedo es un venezolano que no va al médico. Un venezolano que no anuncia la enfermedad. Es un venezolano que probablemente aumenta su tasa de contagio personal porque sabe que decir que tiene COVID es mucho peor que no decirlo o que afrontar en su casa el tratamiento. Hoy que le ofrece Nicolás Maduro a los venezolanos. Aceite de malojillo, goticas de prevencovir bajo el elenco, el FAE o el SEBIN para que se lo lleve de su casa, hacinarlo en un hotel a dormir en el piso sin comida, 15 días en un hotel estando sano y donde usted llega y va a estar infectado. Nicolás Maduro le dice trochero deben pasar la cuarentena en una celda, hay que perseguirlo, hay que marcarle en la casa. Eso es lo que hoy Nicolás Maduro ha hecho para los venezolanos en torno al COVID-19 fuera de la ciencia, fuera de las soluciones reales a los ciudadanos venezolanos. Si pasamos a la siguiente lámina y bueno, le pido disculpas a quienes están en las redes sociales. Tenemos personal de salud. Todas las conversaciones que tenemos diariamente con los colegas de personal de salud. La primer sentimiento que generan y le transmito a ustedes en nombre de cientos de médicos, enfermeras, guionalistas, camilleros, estudiantes de medicina, es la angustia de no tener un tratamiento. Eso es a nivel mundial. Hoy todos los médicos del mundo sentimos lo mismo. Primera vez, sobre todo los médicos de nuestra generación, que nos enfrentamos a una enfermedad y no sabemos qué hacer, no sabemos qué oponerle, no sabemos cómo tratarla. Y ese sentimiento probablemente lo compartimos todos los médicos a nivel mundial. Pero lo que es diferente en Venezuela es el sentimiento de miedo que tienen nuestros colegas. Es el sentimiento de miedo que tienen nuestras enfermeras. Es el sentimiento de miedo que tiene el vigilante, que tiene la camarera que limpia la habitación después que se da un alto. Y es porque siguen sin material de protección. Hoy en Venezuela, y en la lámina que estamos proyectando, tienen el número de personal de salud positivo a nivel nacional. Más de 120 miembros del personal de salud de nuestro país, positivo en distintos estados de nuestro país, como pueden ver. 18 en Luis Racetti en Suáten y 7 en el Hospital General Militar de Caracas, 1 en el Domingo Luciani de Miranda, 1 en el Ranuares Balsa del Estado Huárico, 16 en el Pérez Carreño, 27 en el Estado Zulia, en el Estado Sucre, en el Patricio Alcalá, 18 en Luis Racetti del Estado Anzuategui. Un personal de salud que hoy no tiene mascarillas, no tiene guantes, está en nuestros hospitales con la angustia de pensar cómo salvar una vida, pero con la misma angustia de no enfermarse, no dejar cómo llegar a su casa, cómo volver a su casa porque no tiene cómo lavarse las manos. En un país donde el 68% de nuestros hospitales no tienen agua. Hoy la angustia de los médicos venezolanos es triple. Es que no tengo tratamiento, es que no tengo material de protección y es que no tengo cómo atender las complicaciones de un paciente con COVID. Es que hoy un médico venezolano cuando habla con una enfermera, con otro médico o habla con la camarera o está en un pasillo comiendo, ya ni siquiera la angustia será el peor pago de América Latina. Hoy la angustia que el paciente que tiene en la cama 3 necesita un ventilador y no hay. Hoy la angustia que tiene todo el día con la misma mascarilla. Hoy la angustia que el ventilador no sirve. Hoy la angustia que ve el niño de la emergencia o el abuelo de la emergencia y no hay cómo hacer unos gases arteriales. Hoy la angustia que sabe que su paciente requiere una terapia intensiva y ya le dijeron de terapia que no hay cama. Hoy la angustia como le pasó al paramédico que perdió su vida hace un par de semanas en Caracas que están llegando pacientes. Hay que referirlo. Hoy se angustia como pasa en el estado Anzuategui que tiene que firmar actas de defunción de muertes con dificultad respiratoria en casa que ni siquiera pudieron llegar al hospital donde además no hay cómo atenderlo. Ese es el panorama hoy de nuestros médicos venezolanos que lamentablemente como verán en la siguiente lámina para este momento y perdón la falla ahí son 30, 30 miembros del personal de salud han perdido su vida. Un paramédico que no estaba sumado en esta data, 6 enfermeras, 22 médicos y un ingeniero en biología perdieron su vida. Y eso nos tiene camino a ser la tasa más alta de mortalidad en el sector salud de toda América Latina. Es decir, a que probablemente sea nuestro país el sitio donde más cantidad de médicos perdamos. Y si no tenemos médicos, si no tenemos enfermeras, si no tenemos rayos X, si no tenemos vacunas, si no tenemos tratamientos, si no tenemos guantes, si nos quedamos sin el personal de salud, ¿quién va a salvar vidas? ¿Quién va a atender a nuestros pacientes con COVID y sin COVID? Porque seguimos en un país con 85% de escasez en quimioterapia para nuestros pacientes con cáncer. Seguimos en un país donde el 50% de los quirófanos no sirven y hay lista de espera en todas las patologías. Seguimos en un país donde el 98% de los medicamentos neurológicos no están disponibles para los venezolanos. ¿Qué vamos a hacer si nos quedamos sin médicos? ¿Qué vamos a hacer si no actuamos en esta tasa sostenida de fallecimientos de médicos donde el 20% de los fallecidos en Venezuela pertenecen al personal de salud? El 20% de las muertes en nuestro país son personas que están, trabajan y salvan vidas en los hospitales de Venezuela. Por eso que también en este espacio y de esta nueva responsabilidad, como médico venezolano, celebro la decisión que veíamos hace unos días que anunciaba el presidente Guaidó en torno a que se concretó, a que dio la orden, aquí hizo efectiva la transferencia de fondos, de dinero incautado a la república, de las funciones del gobierno interino de preservar la vida de los venezolanos, de transferir este dinero incautado y resguardado de todos los venezolanos a la OPS para que la OPS lleve insumo y salve vidas. Aquí se criticó mucho, aquí se llevó esto el terreno de la política, de se entregaron, se vendieron. Todo lo que podamos hacer para salvar una vida lo vamos a hacer. Todo lo que podamos hacer para que no sigan muriendo el personal de salud lo vamos a hacer. Así que ese esfuerzo del doctor Castro, de la diputada Bolívar, del diputado Pizarro y de todos esos equipos que han hecho realidad este esfuerzo, así como hace una semana veíamos con transparencia cómo se informaba la entrega de material en 31 hospitales de nuestro país, sirve para atender la prioridad. Que nuestro personal de salud, que quienes están dentro de los hospitales, preserven su salud, puedan trabajar tranquilos, no tengan miedo de perder su vida y podamos tener el personal capacitado en los hospitales para salvar vidas y atender a los venezolanos. Así que esto es una acción que viene a dar soluciones. Esto es una acción del gobierno interino, como lo veíamos que anunciaba el presidente Guaidó el sábado, que viene a atender lo urgente, lo importante, que viene a dar soluciones en medio de este momento difícil que vive el mundo y particularmente que vive nuestro país Venezuela. Por último, lamentablemente, debemos informar, data que nos duele, el número de fallecidos que hemos podido confirmar en el monitoreo, con actas de defunción, con clínica, con historias médicas, en la revisión diaria que hacemos a nivel nacional. Como ven en la lámina, son 133 fallecidos adicionales a los que demuestra la dictadura. Hoy la dictadura habla de 142 fallecidos. Si esto sumamos estos 133 que ven en la lámina, estaríamos hablando de 275 venezolanos que han perdido su vida. Esa es la cifra real. Esa es la dolorosa cifra real, incluyendo un subregistro que podamos tener nosotros. La estadística mundial habla que los países desarrollados tienen un subregistro del 20 por ciento, los países subdesarrollados del 30 al 40 por ciento. En nuestro país, con un manejo político irresponsable, indolente de la pandemia, probablemente sea mucho más. Con este número de fallecidos, que serían 275 en Venezuela, estaríamos incluso con una tasa de mortalidad mucho más baja a la que tienen nuestros vecinos de la región, a la que puede tener la República Dominicana, Colombia o Brasil, que siguen enfrentando un momento duro y difícil. Termino esta rueda de prensa con dos mensajes antes de ver las preguntas. El primero, el de las soluciones. Protección para personal de salud. Ahí está la alternativa de la OPS. Comprar ventiladores, comprar material de protección, dotar los hospitales. Que hoy, que de cada 10 medicamentos que no hay en nuestra emergencia, haya y haya cómo atender a los pacientes. Decirle a usted que me ve, que nosotros hemos seguido haciendo las propuestas de solución. Nosotros hemos seguido buscando soluciones para los venezolanos. Lamentablemente, Nicolás Maduro es hoy el responsable del colapso económico, de la crisis social, pero también de la muerte de los venezolanos por COVID-19, por el mal manejo de la pandemia, por haber perdido cuatro meses valiosísimos y no invertido en lo que había que invertir. Por decisiones desacertadas, erráticas, como la de hospitalizar a todos los pacientes con COVID, que no se hace en ninguna parte del mundo. Que viene a colapsar mucho más un sistema ya colapsado. A usted que me ve en casa, pedirle sea parte de la solución. Pedirle que se informe, que vea las informaciones, que sepa cuáles son los síntomas del COVID, que sepa cuándo debe de acudir al médico, que use la mascarilla, que se lave las manos, que entienda que Nicolás Maduro no puede garantizar la atención a la salud, que Nicolás Maduro destruyó nuestros hospitales, que usted debe hoy sacar lo mejor de todos nosotros. Cuidar de nuestros padres, de nuestros abuelos, todo aquel que tenga más de 35 años, que tenga alguna enfermedad oncológica, cáncer, diabetes, enfermedad cardiovascular, saber que es población de riesgo. Que si no tiene para qué salir de su casa, se queda en casa. Que si usted hoy, que joven, puede sacarle la basura, hacerle el mercado y atender a sus abuelos o a su vecino, que es mucho mayor, saquemos lo mejor de nosotros como venezolanos. Es un momento de la solidaridad, de esta tasa de contagio aumentada, sostenida, que probablemente estemos vísperas de momentos peores en nuestro país. Y por último, en el punto de vista de la política, gobierno de emergencia nacional. No hay solución distinta a esto con un gobierno de emergencia nacional que construya y que tenga la confianza interna y la confianza de los actores externos, de todos nuestros aliados internacionales para reconstruir el país, para llevar soluciones, para dotar hospitales, para llevar equipo de protección, para que podamos tener la vacuna en Venezuela apenas esté disponible en el mercado internacional. Para que nuestro país y usted y el ciudadano de Venezuela no tengan miedo de decir COVID, sino que reciban 48 horas o 24 horas el resultado de la prueba tipo PCR. Para que los 10 laboratorios privados y los 6 públicos que están en nuestro país puedan hacer pruebas PCR. Para que en todos los estados del país sea fácil, sencillo y no le dé miedo a usted decir que tiene COVID o hacerse una prueba, sino que sea parte del hábitat natural de Venezuela en medio de una pandemia. Gobierno de emergencia nacional que lleve soluciones a los venezolanos. Probablemente sí, nos toque sentarnos al lado a individuos que hemos adversado. Nos toque sentarnos junto a quien asesinó a Fernando Albán. Nos toque sentarnos al lado de quien mantuvo a mi hermano preso 11 meses, de quien tiene preso al diputado arrequecen. Pero insiste que hay que devolverle el sentido a la política y no hay sacrificio o no sacrificio que esté por encima de que los venezolanos más nunca pierdan su vida por falta de medicinas, por falta de un ventilador o por razones políticas. El gobierno de emergencia nacional es la solución para avanzar en la reconstrucción, en la reconciliación, pero sobre todo en las soluciones para todos los venezolanos. No dejaremos de trabajar desde la Asamblea Nacional, desde el gobierno interino, con nuestros aliados internacionales y la cancillería para lograr que sea realidad el gobierno de emergencia nacional y avanzar en soluciones reales para ustedes, para los venezolanos y para todas las personas que están en Venezuela y que están fuera de nuestro país sufriendo momentos duros, difíciles y complicados. Termino diciendo que seguimos manteniendo una tasa de contagio mayor en Venezuela que en los estados fronterizos. Es decir, hoy eso que Nicolás Maduro habla trochero, van a Venezuela sanos. O sea que Nicolás Maduro insulta diciéndole trochero al venezolano que vuelve a su patria, hoy la tasa de contagio en los estados fronterizos del lado venezolano es mucho mayor a que se encuentran del lado de la frontera con Colombia. Parte del maltrato y parte de las cosas que debemos desmontar y trabajar para llevarle y llevar la solución a todos estos venezolanos fuera y dentro de nuestro territorio. Pero no hay manera de saber, esto que ocurrió en Venezuela tiene una explicación epidemiológica, que es la poca conectividad internacional. En ese momento estaba peor la crisis de la gasolina, la poca movilidad interna, la poca actividad social que está muy disminuida, lo que era la actividad social de Venezuela, a la conectividad internacional, tan solo siete u ocho vuelos internacionales, cuando nos comparamos con otras capitales o ciudades del mundo, donde sin duda la globalización y la conectividad internacional hizo que llegara primero el virus. A pesar de eso, ya estamos casi que a tiempo a lo que ha sido la enfermedad en América Latina. Yo diría que tenemos 15 días de retraso. Para explicártelo más sencillamente, Manuel, yo creo que lo que estamos viendo en Brasil y en Colombia hoy es lo que va a ocurrir en Venezuela dentro de 15 días. Es un tema de retardo en lo que ha sido el progreso de la enfermedad. Insisto, nada más vamos a saber que llegamos al pico cuando comienza el descenso del número de casos y se pierda o lo vamos a ver evidente cuando empieza a bajar el colapso hospitalario y los pacientes COVID en los hospitales. La segunda pregunta, aprovecho para hacer la denuncia formal. No hay virocool en el Hospital Universitario de Caracas. Ese potecito con el hisopo como el que se hace la prueba no hay en el Hospital Universitario de Caracas. Esto pasa en Caracas, en uno de los hospitales más grandes de la capital. Podemos sacar las proyecciones de lo que está sucediendo en otros hospitales del país. Tu denuncia es real. Nosotros la hemos constatado. Se está utilizando la prueba PCR solo para casos graves en algunos hospitales de nuestro país, en el oriente del país, en Sucre y en Monaga. No hay pruebas rápidas ya. Insisto, la importancia de la prueba rápida es que la PCR dura 15 días o a veces no hay cómo tomar la PCR. O sea, la prueba rápida por lo menos te permite algún tipo de orientación clínica para tomar acciones, sobre todo de aislamiento en los pacientes positivos. Pero es cierto, no hay para hacer pruebas PCR en el hospital universitario. No hay en varios hospitales del país y se están restringiendo solamente a casos de emergencia por la poca capacidad de material para hacer la prueba. Esto va a complicar aún más las proyecciones. Es muy difícil meterse en el mundo de las proyecciones porque vas a empezar a hacer menos pruebas. Vas a empezar a restringir las pruebas y medidas desacertadas como hospitalizar a todos los pacientes positivos. Lo que hacen es gastarte los insumos, aumentar la tasa de contagio y hacer un populismo absurdo, barato, ineficiente, que lo que hace es aumentar el riesgo de contagio de médicos y de pacientes con estas medidas que veamos desacertadas que ha tomado Nicolás Maduro. Pero efectivamente, con tu segunda pregunta y te la agradezco, confirmamos la denuncia. No hay material para hacer pruebas en el hospital universitario, en otros hospitales del país y en muchos hospitales, sobre todo en el oriente de Venezuela, se están restringiendo para casos graves y ya se acabaron también las pruebas rápidas en muchos estados del oriente del país. Gracias por ver el video.